Disculpe y de repente ganamos en primera, es nuestro deseo. Así respondió el candidato presidencial de orden al ser consultado si pasará la valla electoral. Antero Flores Arauz visitó el mercado Villa Sur de Villa El Salvador, donde también estuvo Alfredo Barnechea. Flores Arauz se refirió a la resolución del jurado electoral especial de Lima Centro 1, que declaró fundada las tachas en contra de la plancha presidencial de Todos por el Perú. Todos tienen que ser iguales ante la ley. Nosotros siempre hemos dicho que hay una exagerada normatividad electoral, abusiva, etc. Pero mientras esté vigente tienes que cumplirla. Y entonces siempre nos preguntábamos por qué al señor lo pasaban por agua tibia y a los demás en agua hirviente que nos ancochaban. Anticipándose al Día Internacional de la Mujer, el candidato de orden saludó a todas ellas y dijo que luchará por sus derechos y será más estricto con la violencia familiar. Como hay muchos temores a veces de denunciar violencia familiar, debemos tener albergues. Albergues femeninos para que transitoriamente pueda el Estado protegerla y evitar que cuando hacen una denuncia ellas reciban como consecuencia la represión y la represalia de algunos hombres machistas. En su recorrido por el centro de Abastos, Antero Flores regaló dulces a las mujeres.